Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. RAPI en la mira de las supersociedades. La superintendencia de sociedades decretó la apertura de dos investigaciones administrativas y formuló dos pliegos de cargos en contra de la compañía RAPI. Las actuaciones administrativas del ente de vigilancia fueron adoptadas por la presunta transgresión al régimen de gestión del riesgo integral, reporte de operaciones sospechosas y programas de transparencia y ética empresarial. Si se establece la responsabilidad de la compañía por la transgresión a estas normas, la entidad podría imponer multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sobre el particular, el superintendente de sociedades Billy Escobar Pérez sostuvo que la entidad continúa con el compromiso de verificar el cumplimiento de las directrices en materia de sistemas de autocontrol y gestión del riesgo integral en aras de prevenir consecuencias negativas para la economía del país y para las compañías que puedan traducirse en riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio. Nuevas propuestas para el debate sobre la reforma laboral. Los observatorios laboral y fiscal de la Universidad Javeriana plantearon nuevas recomendaciones para la discusión de la reforma laboral que, aunque se hundió en la pasada legislatura, el gobierno ha anunciado que la volverá a presentar al Congreso en el periodo que se inicia el próximo 20 de julio. Entre las propuestas se destacan que, dado que los ingresos laborales en el país son de los más bajos en la región, estos entes académicos propusieron la mensualización de las cesantías y la prima, es decir, la posibilidad de que los empleadores y trabajadores pacten pagar mensualmente las cesantías, los intereses a las cesantías y la prima. Otra iniciativa que se destaca va encaminada a la brecha que existe entre las diferentes regiones y su relación con la informalidad de los niveles de ingresos salariales. Plantea la propuesta de incrementos anuales al salario mínimo de manera diferencial, de acuerdo con la categorización de municipios y distritos que prevé la ley orgánica de presupuesto y los tamaños de las empresas. Además, también la iniciativa propone una licencia de paternidad de 12 semanas. Plataforma comercial cierra operaciones en Colombia y otros países de la región. La crisis en algunos sectores tocó ahora a las plataformas comerciales que habían logrado expandirse en la pandemia y luego de ella. OLX, originaria de los Países Bajos, que se popularizó en América Latina principalmente en Colombia, gracias a la facilidad que tenía para la compra y venta de los productos, cerró sus operaciones en el país y en otros como Argentina, Ecuador y México. Para el caso de Colombia, el cese de operaciones se hizo efectivo desde el 14 de julio, algo que se observa al ingresar a sus páginas de internet, donde les dejan un mensaje a sus usuarios. OLX clasificado cesará sus operaciones en Colombia. Por esta razón no se aceptarán nuevos anuncios y el sitio dejará de estar disponible el 14 de julio. Sin embargo, durante el periodo de cierre, contaremos con un equipo dedicado para supervisar el proceso y responder a cualquier pregunta que puedan tener, dijo la empresa en su comunicación por internet. El anuncio dejó muy preocupados a algunos vendedores que en este momento tienen sus productos exhibidos en esa plataforma o aquellos que estaban adelantando algún tipo de transacción, como en el caso de los vehículos. En los indicadores económicos del día, el dólar sigue a la baja y se cotizó en promedio a 4.070 pesos con 32 centavos y su último precio del día fue de 4.018 pesos con 10 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en 78 dólares con 53 centavos por barril y en la WTI en 74 dólares con 21 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalían a esa hora en la jornada eran las de Conconcreto con un aumento de 4,24% y las preferenciales del Grupo Sura con un incremento de 3,43%. Las acciones que caían a esa hora eran las de Grupo Sura y las del Banco de Bogotá, que se contraían menos 2,99% y menos 2,84% respectivamente. En otras noticias, el estreno de Misión Imposible no arrojó los resultados esperados. Misión Imposible, sentencia mortal, parte 1, no alcanzó las metas previstas por los distribuidores y el mercado. Según Bloomberg, durante el primer fin de semana de estreno recaudó 56,2 millones de dólares en los teatros de Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con la firma Vox Office Pro, se calculaba que la cifra se ubicara entre los 61 y los 75 millones de dólares. Para los primeros cinco días desde su estreno el pasado 12 de julio, su distribuidora Paramount Pictures había proyectado 90 millones de dólares en facturación, pero alcanzó un monto menor, 80 millones de dólares. Esta es la séptima entrega de la saga de Misión Imposible protagonizada por Tom Cruise. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.